Te lo contamos todo, Livia Brito se queda con los crespos hechos, Juan Osorio no la buscó como protagonista para su nueva telenovela, así es, aunque la televisora y sus representantes hicieron lo posible para limpiar la imagen de Livia Brito, la realidad es que a Juan Osorio no le convenía tener a la actriz como parte de su producción en medio de un momento tan ríspido, así que ya eligió a su reemplazo, ¿de quién estamos hablando? Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video, este es el muro de la fama y yo soy Claude Pigman, la noticia es que ahora sí lo ha perdido casi todo Livia Brito por su mal comportamiento, Juan Osorio la tenía pues ya vista para su nueva producción que se llama ¿Qué le pasa a mi familia? Una producción, es una telenovela que verdaderamente podría tener un gran éxito, este es un buen golpe de Televisa porque pues va a salir entre el 2020 y 2021 pero se estima muy muy buena, muy buen rating, muy buenas recompensas de parte de esta telenovela, el punto es que bueno se había dicho que Livia Brito iba a ser la protagonista pero no, ya Juan Osorio acaba de decir que actores estarán y ella no está en la lista, él dijo lo siguiente, Diana Bracho va a ser la mamá de la protagonista, seguramente estaremos grabando en Guanajuato, también estará César Ébora, Rafael Inclán, María Sorte, Julián Gil, tendrá un papel muy bonito dijo y le preguntaron ¿Qué hay de la protagonista? Lo que más nos interesa y de manera exclusiva para el programa de hoy dijo es una actriz muy querida en la televisora quien tendrá el protagónico, se trata de la bella Ariadne Díaz, tómala Livia Brito, ¿saben cuánto iba a ganar Livia Brito? Aproximadamente con esta telenovela se estima que unos 30 mil dólares, imagínate lo que le está doliendo, lo que está sufriendo, pero ¿cómo? ¿Cómo se le iba a dar un protagónico cuando ahorita el público mexicano no la quiere? ¿Por lo que hizo? ¿Por qué le hizo a uno de nuestros mexicanos que es el paparazzi Ernesto? ¿Qué hizo? Lo golpeó, le robó sus cosas para evitar ir a la cárcel, luego quiso ocupar sus influencias en política para que quedara libre de sus hechos criminales, luego quiso negarlo, quiso mentir, y luego, bueno, ya no le quedó otra más que aceptarlo, y aún así quiere seguir aquí en México trabajando como si nada? Ya quedó mal con incluso el político de Cancún, ya se le tachó de malagradecida, tiene una actitud horrible si no la ayudan, o sea, solo quiere utilizar gente que, ¿qué es lo que espera de parte de nosotros los mexicanos? ¿Y qué es lo que espera de parte de la gente que está a su alrededor? Si lo único que está haciendo es empeorar las cosas por no haber dicho la verdad y afrontado las consecuencias de sus acciones. Una de las consecuencias era, ok, ya lo golpeamos, bueno, vamos a ayudarlo, lo llevamos al hospital, disculpa, no sé, ni siquiera debieron haberlo golpeado, todo fue porque le tomó unas fotos con su amante, el stripper, y entonces, pues quisieron ocultarlos, hey, borra esas fotos, borra esas fotos, borra esas fotos, y terminaron golpeándolo. No, mis amigos, no es manera de actuar, y bueno, pues hoy el karma se las está, bueno, se está cobrando muy caro a Livia Brito, y aquí están las consecuencias de sus actos. Juan Osorio ya no le habló para ser el protagónico de su nueva telenovela. Ni modo, Livia, así son las consecuencias cuando no las quieres afrontar, y mientras más te resistas, peor vas a seguir ocasionando peores cosas, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto? ¿Tú qué piensas de lo que decidió Juan Osorio? ¿Es la mejor opción o si debería haber estado Livia Brito por ahí? Dale like, déjame tus comentarios, y también no olvides suscribirte para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el muro de la fama.